En el marco de la celebración del Ni Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el DIF estatal realizó una serie de talleres, tiene clubs y conferencias. Lorena Lamas Arroyo, Procuradora de la Defensa del Menor y la Familia, señaló que solo un 10% de las mujeres que se acercan al CAVIS denuncian esta violencia, la cual es en su mayoría física y sexual y proviene de su pareja. Precisamente en lo que va de enero a la fecha, tenemos nosotros un dato de 671 mujeres, las que han sido atendidas dentro del Centro de Atención a la Violencia Familiar y la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia. Nosotros, cuando estas personas llegan a solicitar el apoyo, proporcionamos toda una atención integral, desde atención jurídica, psicológica y de trabajo social, e incluso cuando es necesario proporcionamos albergue para estas mujeres. Tenemos un aproximado de un 10% que son las mujeres que finalmente se atreven a denunciar, el otro restante únicamente pide lo que es la atención psicológica, las visitas de trabajo social. Tenemos una estadística que es la violencia física y la sexual, lamentablemente la sexual también iría atrás de la física, ellas lamentablemente son obligadas a tener relaciones, muchas de las ocasiones por parte de su propia pareja, de hecho dentro de la misma atención que se les proporciona es la atención psicológica para que ellas puedan superar este tipo de traumas, este tipo de afectaciones. Es su propia pareja en mayor porcentaje, también hemos tenido algunos casos que los propios hijos han generado violencia hacia las mujeres, en ocasiones también a consecuencia de la drogadicción, del alcoholismo, pues hacen que precisamente se presente este fenómeno en la familia. Y bueno, también no se descarta también la posibilidad de que en ocasiones los parientes, hablándose de suegros, también ejercen la violencia hacia la mujer. Con imágenes de Alberto Hernández, para The 15 Noticias, Rosario Morales.